Encuentro Mundial de Valores Muy buenos días amigos, estamos aquí este sábado 15 de diciembre ya pues todos acelerados un poquito en su programa Encuentro de Valores, su servidora Cristina González Parás. Y Ricardo Berra, buenos días a todos. Pues muy entusiasmados porque se acercan fechas importantes porque sabemos que pues todos queremos estar cerca de la familia en estas fechas y de alguna manera tocar pues base con ellos, estamos viendo que cómo la vamos a pasar mejor, quién va a llevar los tamalitos, qué va a suceder en estos días. Y bueno pues también es un tiempo de donar, es un tiempo de dar y esta mañana estamos muy contentos de tener aquí con nosotros a la licenciada Gabriela Muñoz, Gabi, conocida por muchos como Gabi. Ella es coordinadora de la Subcomisión de Desarrollo Social del Consejo Nuevo León, además de tener experiencia educativa en muchas otras áreas. Gabi, gracias por estarnos acompañando en esta mañana. Muchas gracias por recibirnos, pues gracias a todos los que nos escuchan y aquí estamos. Pues muy contentos porque Gabi sabemos y hemos estado conviviendo juntos en algunas de las sesiones ya desde hace varios años que lleva el Comité de Subdesarrollo Social, el subcomité. A mí me toca estar en este proceso y sabemos de un evento, de un programa muy interesante que a raíz de haber conocido que aquí en nuestro estado, independientemente de lo que esté pasando en otros estados, hay alrededor de 160 mil personas que no tienen la posibilidad de adquirir una canasta básica alimentaria y que no tienen tampoco un ingreso específico para adquirirla. Y bueno, esto se presenta como una de las grandes problemáticas que tenemos para la disminución de la pobreza alimentaria aquí en la ciudad y la verdad, pues queremos platicar un poquito sobre qué se ha venido haciendo desde el Consejo de Desarrollo Social, pero cómo han venido creando esta forma de interactuar con diferentes sectores, cómo se han venido sumando a esta propuesta. Y bueno, sabemos que tiene un objetivo general, entonces no sé si nos quieras platicar un poquito cuál es el objetivo de este programa Hambre Cero, quién ha venido participando y de alguna manera que cómo nos vamos a involucrar. Vamos viendo esto a través de todo el programa, pero empezando por el objetivo de la propuesta. Muchas gracias, así es, miren, la estrategia, así la llamamos, la estrategia se llama Hambre Cero Nuevo León, es una estrategia que deriva de la necesidad que encontramos en el Consejo. Como saben, el Consejo se encarga de hacer los planteamientos estratégicos del Estado y uno de ellos es erradicar la pobreza extrema, con especial énfasis en la alimentaria. Como bien comentas, Cristi, pues a través de muchos, muchos trabajos que hemos tenido, esta estrategia nace para combatir ese problema que tenemos en el Estado. Tenemos 160 mil, 255 personas que están dentro de pobreza extrema alimentaria y abajo de la línea de bienestar mínimo. Y sumando, porque yo me imagino que con todos estos movimientos de migración que se nos están presentando y que lo vemos todos los días en la calle, ¿no? O sea, como si se nos acercaban una o dos personas, ahora se nos acercan 10 en diferentes puntos, ¿no? Sí, y la verdad es que luego hay que ser bien cuidadosos porque muchas veces las diferentes personas hablan de estas cifras como si fueran estadísticas, pero se nos olvida que estas 160 mil son personas, o sea, es gente que diariamente está sufriendo un tema de pobreza. Entonces, en realidad sí requiere que la solución sea de forma holística, es decir, que venga el gobierno, que vengan las empresas, que venga la sociedad civil y que juntos nos metamos a solucionar el tema del hambre, ¿no? ¿Desde hace cuánto está este proyecto, más o menos? Miren, el Consejo empezó a trabajar en el, se instauró en el 2014, en el 2015 hacemos el plan estratégico, y en el 2000, en ese, a partir de ese año ya empezó a nacer la idea, ¿verdad?, de cómo íbamos a llevar a cabo la estrategia. El objetivo general, como decía Cristi, pues, ¿cuál es? Es ser el primer estado en erradicar la pobreza extrema y en crear una cultura también del no desperdicio de alimentos, ¿verdad?, porque es una cosa lleva a la otra, o sea, están de la mano. Obviamente también nuestro esfuerzo va muchísimo más allá y esperamos que este esfuerzo que está haciendo el estado, que es un esfuerzo muy diferenciado comparado con otros estados, pues se ha permeado a otros lugares, ¿verdad? Puede ser, hablamos con el estado de Chihuahua o con el estado de Puebla que también está realizando esfuerzos, con Ciudad de México, con Guadalajara, en donde todos estamos en el mismo canal y todos los llevamos por diferentes formas, pero el estado de Nuevo León tiene una característica muy específica y la verdad es que este es un estado que se ha caracterizado siempre por llevar la vanguardia en estos temas, por ser un estado que es de gente trabajadora y que no es posible que tengamos, como dicen, 160 mil hermanos a nuestro lado. A lo largo del corazón porque es una problemática diaria, no es algo que sucedió una vez y ya, sino que... Y cada vez se ve más cerca. O sea, de hecho, las 160 mil personas nos comentan hoy, ¿dónde están? Están en el... son los círculos, son los cinturones de pobreza que rodean el área metropolitana incluso. No nos tenemos que ir tan lejos, no nos tenemos que ir a la zona rural como siempre pensamos o que están allá escondidos. No, están dentro del área metropolitana, tienen toda la necesidad de nosotros y necesitan todo nuestro apoyo porque, como comenta Christy, el dinero que tienen no es suficiente para llevar a cabo su vida, mucho menos para cumplir una alimentación balanceada, nutritiva y tres veces al día. O sea, hay gente que se va a dormir sin comer, o sea, que pasó todo ese día sin comer incluso. Y bueno, todos aquellos que dicen, no, pues esto está pasando en Egipto, esto está pasando en no sé qué otros países, ¿no? Aquí lo tenemos en nuestro estado y de veras es una responsabilidad ciudadana de todos, ¿no? Que de alguna manera somos responsables de qué estamos haciendo con esta necesidad humana, que es vital. Porque si tú dijeras, ah, bueno, pues ropa o zapatos o no sé, pero ya estamos hablando de hambre. Es la primera necesidad que debemos de cubrir. Bueno, y me gustó desde un principio que a través de los indicadores se hayan dado cuenta de esta problemática en el Consejo Nuevo León. Y que de alguna manera hayan trabajado sistemáticamente para venir creando objetivos específicos. Y de alguna manera supe por ahí que vinieron también de otro país a compartir un modelo que ha sido exitoso y que, pues, es posible que se pueda llevar a cabo también aquí en Nuevo León. Así es, de hecho, en el quehacer del trabajo, digamos, pues, buscamos cuáles son las prácticas, ¿no? Las prácticas nacionales que están funcionando, las prácticas locales, porque tenemos un banco de alimentos aquí que opera Caritas. Un banco de alimentos que es el único que opera en el estado y que es muy eficiente. Un banco de alimentos que ha llevado su trabajo durante 29 años, que nadie lo ha hecho más que ellos. Entonces, pues, claro, es rescatar eso y exponenciarlo. Traemos también un acompañamiento de Egipto, que allá, pues, es otra dinámica, ¿verdad? Pero en Egipto solamente tienen un banco de alimentos para todo Egipto. Entonces, la experiencia que ellos tienen, pues, es la que nos están tratando de compartir. Porque la dinámica que llevan allá para todo un país es muy distinta a que tenemos aquí más de 30 bancos de alimentos en todo el país. Y no llegamos ni al 1% de lo que llegan en Egipto, ¿verdad? Entonces, pues, claro, tratamos de rescatar todas esas experiencias, pero no hay nada como el trabajo que se tiene que hacer en casa. O sea, con toda la experiencia internacional, con toda la experiencia nacional, Nuevo León es un caso. Nuevo León es un parteaguas y el trabajo que se ha hecho es para acoplarnos a la realidad del estado, a la realidad política, a la realidad de las organizaciones de la sociedad civil, de la iniciativa privada y de los ciudadanos en general. Ahorita que hablas de lo de casa, me gustaría explorar un poquito qué desde adentro podemos hacer nosotros como madres de familia y demás, ¿no? Pero viendo la página de internet estoy viendo que tienen unos objetivos específicos, que es lograr el compromiso de autoridades gubernamentales, la iniciativa privada, entidades alimentarias e instituciones de educación superior para participar activamente en la erradicación del hambre en Nuevo León. Luego está otro, posesionar la estrategia de hambre cero en Nuevo León en toda la sociedad en general como una iniciativa de la que todos pueden formar parte. Consolidar al Consejo de Gobernanza como este articulador y monitor de la operación y avance de hambre cero en Nuevo León y asegurar la viabilidad política y financiera para la sostenibilidad a largo plazo de hambre cero en Nuevo León. O sea, objetivos específicos muy claros en donde a quién involucra y qué va a ser cada uno de estos, ¿no? La estrategia, obviamente, es una estrategia interinstitucional. Esto no nada más es de uno, como lo comentaron. Es un esfuerzo que conlleva a muchas personas y cada una abona en una parte, ¿sí? No todos tenemos la capacidad de resolver el problema por sí mismo y necesitamos a muchos actores en distintos ámbitos. Está la parte gubernamental, obviamente, está la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Debemos involucrar al DIF, debemos involucrar a los sectores municipales, ¿verdad? Está la parte de la iniciativa privada, está la parte de las organizaciones de la sociedad civil como es Caritas y a las que apoya Caritas, porque Caritas distribuye a otras organizaciones de la sociedad civil. Están las universidades que han sido un parteaguas impresionante para nosotros. Ellos nos han acompañado en la parte de la investigación, en la parte de pilotajes, acompañan al Banco de Alimentos también en el quehacer de nuevos productos derivados, de transformar comida que ya fue recuperada por el banco. Entonces, y hay muchos ciudadanos en general que nos ayudan como voluntarios en Caritas, ¿verdad? Con su tiempo, con su expertis en distintas áreas, pero todo ello abona y conlleva a formar esta gran estrategia. La verdad es que aquí nadie es suficiente y nunca, nunca nada va a ser indispensable más que la unión de todos para llevar a cabo esto. Sí, claro. Adelante, Cristina. Pues nos están señalando que nos falta un minuto para irnos a unos cortes, pero bueno, podemos seguir platicando sobre esto y sobre todo ahora sí, qué es específicamente lo que cada uno de estos organismos intersectoriales que están apoyando esta causa urgente, porque yo ya la veo así como no podemos esperarnos más y qué se ha hecho hasta la fecha. Y sabemos que hay otros programas y otros proyectos desde el área de desarrollo social y, ¿verdad?, de organizaciones civiles y demás, donde hay comedores, etcétera. Pero, ¿cómo se está integrando toda la sociedad? Vámonos a unos mensajes, amigos, y regresamos en un momento con toda esta información. Encuentro de valores. En Libertad. 102.1. Continuamos. Amigo, baja tu mano, tu ahora, te acompaña por siempre. Si hoy, buscas salidas, todo sana. Si lo hablas y sientes, dime cuál es tu momento. El silencio te ayuda a encontrarte y la libertad despierta fuerte en ti. El momento, pues después, somos uno en esta vida. Una conciencia y un amor rige el mundo que nos guía. Escucha la voz que se da cuando se vive en paz. Estás escuchando Encuentro de Valores. Regresamos. Bien, amigos, gracias. Estamos en este programa Encuentro de Valores, en donde estamos platicando, pues, de lo importante que es ser parte y responsable de las problemáticas que nos agobian en la comunidad, ¿no? Y hablando de donaciones, pues, ESER en la Casa del Voluntario se está preparando para hacer unos programas con voluntarios muy interesantes en diferentes municipios donde se requiere, pues, que vayamos a festejar a los niños también. Y de alguna manera, pues, estamos haciendo invitaciones a todos ustedes, Radio Escuchas, a que nos apoyen con juguetes. Entonces, nos encantaría que nos apoyen. Ellos están haciendo acciones compasivas desde ahorita y esto, pues, es como una cadena de valor en donde quienes hagan acciones compasivas, pues, van a recibir también de parte de los voluntarios y de quienes están organizando estos eventos, pues, un regalo de Navidad, ¿no? Así que si tú crees que puedes apoyarnos, ya estamos muy cerquita de Navidad, los juguetes hacen falta y si nos puedes apoyar con juguetes, llámanos al 1257-2544-45 para recibirlos. Y bien, pues, seguimos platicando con Gaby Muñoz del Consejo Nuevo León en este proyecto Hambre Cero. Gaby, platícanos un poquito cómo se está trabajando desde cada uno de los sectores y además, al final, este, cómo podemos hacer nosotros algo desde donde estemos, ¿no? Claro. Nosotros al interior estamos trabajando en comités, dividimos los temas, pero en realidad aquí estamos haciendo un llamado muy importante a la comunidad a través de la comunicación que tenemos, que estamos haciendo, una comunicación en donde ponemos al tanto a todos los habitantes que existe este problema y de qué magnitud es. ¿Cómo podemos ayudar? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Pero antes de que nos digas cómo, platícanos un poquito, por ejemplo, ¿qué hace el comité de universidades? Ok. Lo que pasa es que cada, dentro de los comités que tenemos de trabajo, por ejemplo, tenemos el comité de normatividad, el de fortalecimiento institucional, tenemos un comité que se encarga del área nutricional, otro el de comunicación, servicios alimentarios, campos agrícolas. Entonces, en cada uno de esos comités tenemos a distintas personas. Tengo en el de comités agrícolas a gente de gobierno, tengo a gente de universidades, tengo a organizaciones de la sociedad civil, tengo a voluntarios. ¿Están que sembran? No, están trabajando en tratar de rescatar los alimentos del campo y hacerlos llegar al banco de alimentos. Porque qué importante es que en cada zona donde se siembra cierto tipo de alimentos, pues pueda ser reutilizado con beneficio en la nutrición de esa zona también, para evitarnos los costos de transporte y demás. Exactamente. Por ejemplo, también en la parte de servicios alimentarios, pues estamos trabajando con hoteles, con restaurantes, con instituciones educativas que tienen cafeterías o empresas que tienen comedores industriales, ¿verdad? Para tratar de rescatar ese alimento también y que sea llevado a organizaciones de la sociedad civil, como es una casa hogar, ¿verdad? A ver, yo soy un lugar donde se hacen bodas, ¿verdad? Y pues terminó la boda y a mí me sobraron 60 platillos. ¿Qué puedo hacer? ¿A quién le hablo? ¿Cómo me manejo? Ok, claro. Y la dinámica es contactarnos primero a nosotros como estrategia. Vamos y nos sentamos con la institución. O vincularnos originalmente en la vinculación. Nos conocemos, planteamos la dinámica que tiene cada uno. Cada uno tiene una dinámica bien distinta. Hay que acordarnos de eso. Un hotel no funciona igual que un restaurante. Un restaurante, incluso entre ellos mismos, no tienen el mismo tipo de comida, ¿sí? Y no tienen el mismo tipo de desperdicio. Entonces, cada uno tiene una particularidad. Hay que atenernos a cada uno y encontrar la mejor manera de rescatar ese alimento. Lo que hacemos es sentarnos, establecer la alianza con las organizaciones de la sociedad civil que estén cerca de ese lugar. ¿Por qué? Porque tiene que haber ahí un esfuerzo dentro de la comunidad inmediata. Entonces, ese alimento para bajar costos, para evitar transportes, para ser muchísimo más eficientes, es en el círculo inmediato de donde está. Que lo muevan, que estén ahí presentes. Y también por un tema natural de los alimentos, ¿no? O sea, que tampoco lo vamos a estar moviendo de un punto a otro de la ciudad. Tenemos que cuidar la inocuidad del alimento, justamente. Y ahí Banco de Alimentos también apoya, checando a la organización que lo va a recibir. Entonces, es un tema de vinculación, primero como de comunicación, para todos los que nos estén escuchando, que estén interesados. Porque luego este tema también es un tema muy sensible. Entonces, seguramente entre nuestros radioescuchas va a haber gente que va a decir, oye, yo tengo un restaurante, oye, yo tengo un salón de eventos, oye, yo sé que yo puedo ayudar porque tengo un pequeño puesto de tacos. Bueno, entonces, primero se... O un comedor en una empresa. O un comedor en una empresa. Entonces, primero se hace una vinculación y después se mapea a los sectores de la zona donde se pudiera llevar este producto. Así es. La vinculación la podemos hacer a través de la página en hambrecero.nl.mx. Dejan sus datos, nos comunicamos con ellos, vamos y nos sentamos. Nosotros vamos, va gente del Banco de Alimentos con toda la experiencia que tiene, nos sentamos y vemos cuál es la mejor dinámica. A partir de ahí, ya teniendo ese contexto, vemos cuáles son las organizaciones de la sociedad civil a su alrededor, que ya están avaladas por el Banco de Alimentos. Están trabajando ya específicamente en una... Exacto. Para saber que el alimento está destinado a un buen fin, ¿verdad? Con una buena causa. O sea, hacemos esa alianza entre el restaurante, el hotel o el donatario y la organización de la sociedad civil que lo va a recibir. ¿Por qué? Porque también es una cuestión de capacitación. O sea, recibir alimento, si ya está preparado, no hay que ver también qué tipo de alimento es y cuáles son los cuidados que deben de tener. Y fíjate, la conciencia que se tiene que hacer en la persona, porque cuántas veces hay un buffet y tú te sirves emocionado porque entras con hambre, comes por los ojos, ¿no? Y te sirves aquellos platos y luego dices, oye, no me puedo comer más que todo esto. Y todo esto es desperdicio. Yo sé de países que ya están cobrando el desperdicio del plato. Exacto. Hay países que han bajado, que han disminuido el plato. También. Porque dicen, oye, no es posible. Y aparte, cuando voy, por ejemplo, con la gente, con alumnos, les digo, es que está bien sencillo incluso lo que tú puedes hacer. Sírvete solamente lo necesario. De esa manera me ayudas a mí que el alimento se mantenga en la cocina. Claro. No pase a tu plato. Y en la cocina todavía tengo opciones. Es que es popular también pensar que cuando te dan el plato muy lleno en un restaurante es lo mejor. O sea, no necesariamente, ¿verdad? Exactamente. O sea, la nutrición es poquito de todo, ¿no? Exactamente. Y uno tiene que saber también, bueno, eso ya será tema de otro programa, pero cómo medirse en la alimentación y demás, ¿no? Pero sí es bien importante esto que comenta, porque a lo mejor tú lo ves ahí servido y dices, oye, pues ya está preparado. Pues sí, pero si tú te sirves menos, va a haber una tendencia que luego van a decir, ¿para qué saco tanto del restaurante? Y te decís, ¿para qué saco tanto? Exactamente. Entonces empiezas a crear que ya haya un banco ahí adentro de la cocina. Exacto. Si nosotros aprendemos a consumir lo necesario, damos oportunidad a que el alimento tenga otro destino. Claro. Incluso le das oportunidad al restaurante de que vuelva a checar su nivel de almacenaje. Claro. Porque eso es un golpe a veces para los restaurantes, que se dan cuenta que dicen, oye, hago demasiadas papas, hago demasiada sopa. Entonces, según las investigaciones que se han hecho, hay suficiente alimento, es autosuficiente el Estado. Hay suficiente alimento. Pero lo que nos está sobrando o faltando es hacerlo llegar a la gente en el momento que se necesita. Que se necesita, así es. Lo primerito, mucho de ellos, o la mayoría del alimento está en los campos. Nuestro principal esfuerzo ahorita es rescatar el alimento de los campos, que es un alimento que no está trabajado, que podemos, que tiene una vigencia un poquito más amplia, ya que es un alimento tratado, y que por ser natural, pues tiene muchísimo más elementos nutricionales. Ese es un primer esfuerzo. Pero está el esfuerzo del día a día, que lo vemos aquí en nuestro, en nuestro, en nuestra cotidianeidad, ¿no? Que es el de la casa, el del restaurante, el del buffet, cuando vamos con la familia a desayunar, ¿verdad? O a comer. Eso también está. Es incrementar nuestro nivel de conciencia. ¿Qué tanta comida estamos tirando? Exacto. O sea, ¿cuánto estamos desperdiciando? ¿Cuánta gente podría comer con lo que hoy no usé cuatro días en el refrigerador y lo tiré? Exactamente. O sea, hay que cuidar desde medidas de cómo te preparas en tu casa para la comida diaria. Exacto. Y no porque quiero sentirme abundante, tener ahí de todo, y al final de cuentas tirar la mitad, ¿no? Sí. Entonces digo, es parte de ir concientizando como el agua, como pues todo lo natural, ¿no? Así es, y es un tema también en donde dices, pues al final del día también es dinero. Así es. O sea, es dinero, es medio ambiente, es cultura, es ayudar, es, o sea, todo eso, ¿verdad? Llenamos a veces nuestros refris y estamos gastando dos mil pesos en un, tal vez en un supermercado y nada más consumes mil pesos y lo demás lo desperdicias. Totalmente. Bueno, y si por ejemplo alguien nos está escuchando y dice, a ver, yo quiero ayudar a esta gente, o sea, ¿cómo es posible que exista todo esto? ¿Desde qué punto de vista nos puede ayudar? ¿Donadores fuertes? ¿Desde instituciones que producen comida? ¿Desde qué, Gaby? Todo, vamos por partes. Si hay una persona que es simplemente un estudiante, una ama de casa, un papá, una mamá, lo que sea, un individuo, digamos, sin una actividad empresarial, pueden hacer donaciones en efectivo o en especie. En efectivo, a través de la página de internet, ahí están todas las maneras para hacer donaciones con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, en pagos, a meses, en lo que sea, ¿verdad? Hambre Cero NL. Hambre Cero NL. Punto MX. Punto MX. La otra es que hagan donaciones. El Banco de Alimentos generalmente maneja tres productos que son básicos. Arroz, aceite y frijoles. Y es algo muy sencillo de conseguir para nosotros, es algo que tenemos a veces también incluso en nuestras casas, también puede donarlos. Hay contenedores en HIV, por ejemplo, o pueden donarlos a los bancos de alimentos, lo que sea que ustedes puedan dar, está bien. Yo soy productor, siempre pongo ejemplos, yo soy productor de hortalizas y vendo aquí en el mercado de abastos, ¿no? Y también veo que ya hay cierta producción que, pues, que tiene un límite de tiempo, ¿no? Y que necesitamos utilizarla, ¿no? ¿Les hablo a ustedes? Banco de Alimentos, ajá, que como Banco de Alimentos, pues, es la primera instancia en donde tenemos que tocar. Y ahí nos ponemos en contacto con ellos. Vemos la manera para recabar ese alimento, con qué periodicidad y hacerlo llegar. Bien, pues, ahí está, amigos, una otra posibilidad de, pues, trascender en la vida y hacer algo, porque está el voluntariado también de por medio. Está una organización civil que esté participando en este proyecto cerquita de tu comunidad, de tu casa. Está la posibilidad de que le puedas dar un donativo en especie si trabajas en estas áreas donde la comida es la fuente. Y la posibilidad también de dar un donativo personal a esta institución para que esto pueda llevarse a cabo. Y que realmente erradiquemos totalmente este problema de la comunidad, al menos en Nuevo León, ¿no? Vámonos, ¿verdad? Sí, vámonos, vámonos de casa. Vámonos en casa. Y como, pues, este es un mes en donde el donar, pues, el trascender, el donar y el estar aquí y ahora es importante también, pues, queremos terminar este programa, Gaby, agradeciéndote tu presencia, agradeciendo toda esta información que espero de veras a todos los que nos están escuchando les haya servido y que nos pongamos las pilas a hacer algo específico para esto. Y bien, pues, también agradeciendo en los controles a Alberto, gracias Alberto Gómez, ¿verdad? Alberto Gómez, gracias por estar acompañándonos esta mañana aquí en el programa. Y terminamos con, hablando precisamente de que, bueno, vamos por la vida descubriendo a veces quiénes somos, ¿no? Y hay donaciones, ¿no? La vida se nos ha sido donada. Vamos descubriendo la majestuosidad de dar, que es lo que estamos pidiendo para esta propuesta en este momento. Y, bueno, pues, en esta dimensión, primero, pues, agradecer la vida, que es un regalo en esta dimensión material, física, humana. Y por aquí tenemos un poema que hace 20 años compartí y escribí y me gustaría compartirlo para terminar el programa el día de hoy. Se llama Somos polvo de estrella y dice así. Somos polvo de estrella que florece, de latido, energía milagrosa, diamante recubierto con harapos. Tropezamos con el cielo que nuestro afán de tocarlo lo soltamos de las manos. Hablamos por los poros la esencia, absorbemos el oxígeno, el todo de lo creado. En silente estallido, cuando nos damos, amamos expandidos, en eclipse cósmico, donador y donado. Bien, amigos, pues, terminamos esta mañana el programa. Esperamos que haya sido de utilidad para ti, para tu vida, para tu familia. Que tengan muy bonitos próximos días. Que la pasen de veras pensando en reconciliarse, en pasarla en familia. Y nos vemos aquí el próximo sábado a la misma hora. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Encuentro Mundial de Valores Un espacio de diálogo y reflexión con líderes y activistas sociales que promueven la práctica de los valores y la transformación social. Encuentro Mundial de Valores En Libertad 102.1 Hasta la próxima. Encuentro Mundial de Valores Encuentro Mundial de Valores Encuentro Mundial de Valores